Y vamos a cambiar ahora completamente de asunto, nos atiende en este punto, en este momento en el canal 24 horas el director de orquesta Aron Zapico, uno de los directores de orquesta más solicitado del panorama musical actual. Este martes 5 de diciembre va a dirigir el concierto participativo de la Fundación La Caixa en el Palacio Escalduna de Bilbao Aron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Sí, sobre su batuta la responsabilidad de dirigir el Mesías de Händel junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao. ¿Qué es su mayor reto hasta ahora? Bueno, se puede decir que es uno de mis mayores retos en mi carrera. La verdad que es un proyecto que aglutina esa parte social, esa parte didáctica tan importante en la carrera de cualquier artista, con un alto contenido artístico también, el poder dirigir esta obra, este monumento de la música occidental, como es el Mesías de un gran compositor como es Händel, además con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el Euskalduna. Digamos que todos los elementos conforman un proyecto realmente que es un sueño. Sí, desde luego se trata de un monumento musical este Mesías de Händel, pero tiene además un elemento diferente. Se trataron de lo que usted ha denominado el Mesías Participativo. ¿Qué es eso? Pues bueno, es una iniciativa que nace con la Fundación La Caiza, digamos en este afán de socializar la música, de difundirla, de que tenga un contenido didáctico. Y para ello durante el año están trabajando coros de las ciudades a las que va este Mesías Participativo, para que digamos en el propio concierto puedan unirse, puedan juntarse a los músicos profesionales de la orquesta y del coro de escenario, puedan estar ahí y participar en algún número. Entonces claro, pasamos de, por ejemplo, el número uno que tiene la orquesta y el coro de escenario, al número cuatro que tiene la orquesta, el coro de escenario y luego 300 voces participativas. Hay algunos números, unos 20 más o menos, del Mesías donde se juntan esos casi 350 voces que hacen que la obra adquiera una dimensión, una emoción, una belleza, que es muy difícil de conseguir en otros repertorios, en otras iniciativas artísticas. Y por eso creo que lo que hace la Fundación La Caiza, en este caso junto a la Orquesta Simónica del Vago, es algo realmente único y muy hermoso. Dicen, Aarón, que usted es uno de los grandes eruditos de la música antigua en nuestro país. ¿Por qué elige usted esta disciplina? Bueno, la música antigua, digamos, que te permite de alguna manera expresarte de una forma más completa como artista que otras músicas, que la música clásica o la música romántica. ¿Por qué? Porque esta música tiene una ausencia de instrucciones que hace que el intérprete tenga que poner más de su parte, tenga que de alguna manera colorear la partitura, tenga que de alguna manera decidir qué toca, quién toca, cómo lo toca. O sea, tiene que tomar muchas decisiones y al final la interpretación es muy personal. La interpretación de cualquier tipo de música barroca es muy personal. Y esta, digamos, importancia del intérprete hace que sea la música con la que me siento más cómodo, en la que puedes poner más de tú mismo y intentar no solo recrear la música de hace 200, 300 años, sino ponerle también un poco de ti mismo, de tus vivencias, de tus experiencias, de tu contexto social. Y por eso, digamos, que esta música es con la que más cómodo me siento. ¿Y para qué hay que hacer para que esta música clásica atraiga más al público más joven? Bueno, lo primero, no tener miedo. Lo segundo, ir a los conciertos. O sea, hay que tener un poco de margen de ensayo-error. Quizás a lo mejor el primer concierto al que vamos no es el perfecto, no es el que más nos gusta, pero démosle dos, tres oportunidades. Para ir a los conciertos no hace falta entender la música, no hace falta realizar un análisis previo de lo que se va a tocar, de quién va a tocar. Es simple y llanamente sentarse en la butaca, abandonarse y de alguna manera ese tiempo sin el teléfono móvil, ese tiempo sin intervenciones externas, es una inversión en uno mismo, ¿no? Y muchas veces la música que estamos escuchando nos puede sugerir espacios, nos puede sugerir personas, nos puede sugerir cualquier tipo de estímulo y cualquier cosa que nos sugiera va a estar bien. Es decir, no hay algo bueno o algo malo que tú sugiera la música, sino cada uno somos muy personales y nos mueve unas emociones muy diferentes. Entonces, los dos consejos que daría sería perder el miedo, ir a los conciertos o a cualquier tipo de manifestación artística, no hay por qué entenderlo, no hay por qué ser un erudito de esa disciplina artística para disfrutarlo. Y segundo, probar, probar a ver qué repertorio nos gusta más, qué compositores nos gustan más, qué formatos nos gustan más. Es decir, la música es algo realmente casi infinito, ¿no? Y hay muchas maneras de acercarse a ella y puede que unas nos gusten más que otras. Y además, el Mesías, se puede decir que salvó a Hender, gracias a Aronza Pico, director de orquesta, muchas gracias por atendernos en el canal 24 Horas. Gracias. Gracias, un placer.